El río Umi ha desbordado a su paso por Caldas de Reis, Pontevedra. Las intensas lluvias han hecho que su cauce cambie en varios puntos de la provincia. Y en Santiago de Compostela recuperan de nuevo los ya olvidados paraguas, los peregrinos empapados en su última etapa del camino. Llueve también y con fuerza en Logroño. En La Rioja mañana la cota de nieve bajará durante la noche a los 1.200 metros. En Vizcaya el viento del suroeste supera los 100 kilómetros por hora. El fuerte oleaje deja abaccio con olas de hasta 5 metros.